¿Qué onda gente de Portelogía? ¿Cómo están? Bienvenidísimos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos un video diferente. Voy a intentar hacer algo nuevo, una especie de vlog. Entonces temprano son las... no sé si se alcanza a ver, las 7.20. Me acabo de despertar. El día de hoy los voy a llevar a lo que es mi día. Un día normal, un martes normal aquí en España con Marcet. Y bueno, bienvenidísimos a mi día y acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres saber? ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Hay algo en ruso? No mami soy yo. ¡En ruso güey! ¡Preséntate a la gente! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Fue 25. Estuvo bien. Estuvo relativamente tranquilo. Fue finalización y definición. Ahorita vamos a desayunar. Estoy con el buen Manu. Saluda. Manuel es la persona que me recibió a toda madre aquí. Ya somos buenos cuates. Estuvo bastante bien. Ahorita vamos a desayunar. Si llegamos, porque cierran 9 y media. O sea, en 5 minutos. Y bueno. A ver que sigue. ¿Qué onda Mar? Oye, ¿te puedo encargar? ¿Te puedo encargar? ¿Se la pongo, por favor? Yo le estoy. Cuatro de queso. Y cuatro de jamón de pavo. Andale. Esos dos. O sea, ese y la mitad. Muy bien. Tres horas después. Estamos terminando de desayunar. Estoy con mi amigo Pietro y con mi amigo Manuel. Manuel ya lo conocen. Ahora te saben presentar formalmente. Ellos son mis dos. Y falta otro que sea Marco. Ya se lo presentaré. Preséntate. Hola, gente. Encantado. Me llamo Pietro. Soy un amigo de Rodolfo, italiano. Y yo estoy estudiando aquí en España. Para ser director de hotel. Y vivimos en la misma residencia. Seguirlo mucho. Porque es un buen portero. También un buen amigo. Pero no es muy buen futbolín. Y por esto... Futbolín es futbolito aquí en España. Evo. Y el ping pong también no es muy malo. Pero pues. Soy italiano y estadounidense aquí. Es muy fuerte. Nos pegamos hostias. Pues encantado a todo. Y suscribir al canal. Y Manuel. Y yo ahorita. Se chivea, Manuel. Pero a ver si al rato lo agarramos de mejor rumba. Ya terminamos de desayunar. Traigo. Pero hecho un desmadre. El cuarto hecho un desmadre. No he atendido mi cama. Así que. Vamos a cambiarnos. Y arreglar todo esto. Hoy estrenamos guantes. La verdad. Están increíbles. Estos fenómenos magnetic. Y vamos a lavarlos. La verdad. El grip que traen. Están poca madre. Pero. Tenemos que. Lavarlos. Ahorita. Lo que pasa. Es que yo había contratado. Una cierta cantidad de datos. Móviles. De datos. De gigabytes. Vaya. Y me dejaron de jalar. Entonces tengo que ir a Orange. Que es una especie de telcel. Aquí. Una compañía telefónica. Está como a. Diez minutos en camión. Así que. Pues vamos para allá. Voy a decirle a Manu. Que me acompañe. Eh. Para no ir solito. Y listo. Vamos. Ya te vas a presentar. Ahorita al rato. No quiere. Le da miedo a la cámara. Buenas. Eh. Eh. Que onda familia. Voy a grabar con el iPhone esta. Ya regresamos. Fuimos. Fuimos. Como dos horas afuera. Primero fuimos a. A ver que onda con mi. Mis datos. Y male. Este Orange. La verdad es que mal. Tuve que volver a apagar. Ah, es madre. Eh. Pero bueno. Ya lo recuperé. Eh. Después fuimos a la paquetería, recoger un paquete que no me había llegado, que es un termo, tengo aquí la mochila hecha un cuadrado y aquí tengo la otra hasta abajo, así por eso no lo podía grabar. Ya, aquí está. Y bueno, ahorita son las 1.5 minutos, iba a lavar mi ropa, yo creo que no voy a dormir un rato, la verdad estoy muerto y voy a leer. Y al rato, bueno, tenemos entrenamiento a las 3, de porteros, espero poderlo grabar y después tenemos condicional. Aquí el condicional es entrenamiento físico, es pesas, sprints. Hoy tocó fútbol, lo bueno, futbolístico en la mañana, estuvo bastante bueno. De porteros a las 3 y luego condicional 3.45 y terminaremos con 4.45. Ahorita al rato vamos a comer y bueno, este fondo es donde cuelgo la ropa porque secarla está carísimo, entonces preferí comprar una de estas y cuelgo mi ropa. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, a veces me pasa que extraño mucho que sus comentarios, la verdad es que me animan a darlo todo por cada uno de ustedes cada día. familia, muchísimas gracias y bueno, siganme acompañando. familia, ya les doy mi ropa, eso de entrenar. Lo único es que me di mal, voy a tener que usar una ropa mojada, esta playera y las líqueras están mojadas Porque se me olvidó que tenía entrenamiento y pensé que había dejado algunas cosas fuera y no Las vamos a dejar aquí secando, vamos a prender la calefacción Y bueno, ya es hora de irnos, así que vámonos Y bueno, ya terminó el entrenamiento de hoy, les voy a enseñar nada más un cacho porque es un montón Y prefiero hacer un video separado del entrenamiento de hoy porque estuvo buenísimo Buena, me reubico, perfecto, para el lateral, arriba, arriba, para el medio, portero Bien, muy bien, muy bien, portero Ahí, esa carrera es la buena, buena, venga Perfecto, arriba, ubica, a este lado Buenísimo Próxima Estamos aquí, viendo el partido. Muy bien. El más guapo de todo. El más guapo del equipo. Vámonos, Leo, que ya no hay material. La verdad es que cada vez me siento mejor. Hay muchísimo que mejorar. En cada entrenamiento me doy cuenta de un error. Yo voy aprendiendo algo nuevo. Hasta caminar con el tapabocas y hablar. Porque te cansa. Voy a bajar tantito. No hay nadie para que vean. Estamos solos. Está Manuel nomás, pero Manuel me perdona. La verdad, está súper bien. Cada vez me siento más acertado. Agarro más balones. Obviamente, como les decía, hay muchísimo que mejorar. Pero bueno, para eso estaremos aquí 5 meses más. Y nada, familia. Ahorita yo creo que nos vamos a cambiar. Y iremos a ver, a dar una vuelta o algo. Que todavía queda un rato de sol. Y bueno, les seguiré enseñando el día de hoy. Bueno, ya nos cambiamos. Y ahorita vamos a ir a Tibidabo. Que es la cima de una montaña aquí en Barcelona. Que supongo que es una de las mejores vistas de la ciudad. Espero que alcancemos el atardecer. Porque aquí anochece tempranísimo. Lo que estamos en la ciudad. Buenas. 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 Sí. Bueno, familia. Y así llegamos. Actividad o en hora. La neta, parece que la vista va a estar espectacular. Todavía hay una subida. Hay que subir. Hay que subir una subida. A ver. Se supone que ya es acá. En teoría. ¡Wow! Este punto se ve desde todo Barcelona. Ahí está la vista. El Camp Nou, rápido, rápido. Es que bueno, desde aquí se ve el Camp Nou. Voy a tratar de hacerle zoom, pero ahí les va. Allí, no, es que no se va a ver ni más, pero desde aquí se ve el Camp Nou así, increíble. La Sagrada Familia. Ahí el Camp Nou. Ahí hay un observatorio. Y bueno, aquí está la iglesia esta. La verdad una vista espectacular. O sea, podría hacer un video nomás de solo este lugar, güey. O sea, un lugar excelente para terminar el día. Y con gran compañía, ¿verdad, Manuel? Ahí está. Ya, si ya quiso saludar a Manuel al final. Ya. La gente sube esta montaña en bici, yo no lo puedo entender. O sea, este lugar está increíble. Observen eso. Vamos a tomar una pica. familia. Nos venimos en bus de regreso porque no llegan las horas hasta acá. No se alcanza a ver, pero aquí seguimos. La verdad estuvo increíble. Vimos todo el atardecer de la noche. Desde el día hasta la noche. Ahorita les voy a dejar unas fotos para que vean esto aquí con Manu. La verdad increíble, ¿no, güey? Sí, estuvo chingado. O sea, neta, la vista preciosa y nos tocó una luz increíble. Creo que el vlog quedó muy bien. Nunca había vloggeado yo en mi vida. Espero que no se hayan aburrido tanto. Y que hayan visto más o menos cómo es el día a día. Este es un día. Yo creo que haré más vlogs. Espero. Si les gusta, déjenme en los comentarios si sí les gustan o si de plano... ¿Están hablando conmigo? Está bien. Bueno, lo voy a terminar en la residencia.